Aparece Argentina, aparece en Bolivia, aquí están los equipos. El Hernando Sigles de La Paz con Marcelo Martins en el doble 9 junto a Saucedo. En un campo de juego con un CEP de un poco más alto de lo normal. Y por esta pandemia bendita en todo el mundo, estadio completamente vacío. Se vendrán los himnos. A continuación, luego del himno nacional argentino, escuchamos el himno de Bolivia. Ahora sí, la orden del árbitro, Diego Aro, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Porteis Sports en Bolivia, en La Paz. Están jugando, Bolivia a cero, la Argentina a cero. La salida con Nico Tamendi, aquí está Nicolás Tagliafico. Que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva. Y lateral para Bolivia. Y aquí lo hacen rápido los laterales, no dejan pensar a la Argentina aquí. Castro, tranquilo, solo. La cambian muy bien Castro. El solo, solo es de Farías, el tiro al área. Es de Torres, se quedaba Armani, el camisazo de Martins. ¡Qué cerca estuvo Bolivia, falló en el cálculo el arquero! En el Messi. Este es Palacio. Messi, cortita y al pie para Paredes, que le va a pegar. ¡Paredes! ¡Qué cerquita! ¿Qué pasa el remate de Leandro Paredes? Avisa a la Argentina, saque de arco. Allí va Messi. La mete hacia adentro Messi, se desprendió de Paul. Paredes, píguelo usted Leandro. Paredes, paredes, saque de arco. ¿Qué suplentes tiene la Argentina, querido Esteban? Andrade, Martínez, los arqueros. Foyt, Medina, Guido Rodríguez, Acuña, Nicolás Domínguez, Macalister, Salvio, Papu Gómez, Correa y Alario. Bueno, Ariel, no se nota demasiado que es distinto todo. Sí, sí, obvio. Es un partido distinto. Virtudes de otro momento acá no se pueden. Y defecto de otro momento acá aparecen virtudes. Lo del jueves que repasaba. El centro para Martínez. Avisa Bolivia, saque de arco. Va por izquierda ahora Chumacero. Cuidado con Martínez. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Tiraron tres centros, cabecearon casi los tres. Y en este caso, Marcelo Martínez tras el centro de Chumacero que ahora fue por la izquierda, celebra Farías. Y ese grupo de bolivianos va a Bolivia 1, la Argentina 0, 24 del primer tiempo. Marcelo Martínez, el autor del gol. Corrió hacia atrás Montiel, atraído por la proyección del lateral. No llegó de Paul. Otra vez alguien que ubica el centro con total comodidad. Como hace un par de minutos nada más. Chumacero corrido ahora al costado izquierdo. Lo ubicó a Martínez. Es una jugada que Bolivia lo hizo desde los 3, 4 minutos del partido. Y siempre le salió así. Ubicó el cabezazo como varias otras veces. Ubicó el cabezazo Martínez frente a Argentina. El partido se jugaba como podía Argentina. Mucho más cercano a como quería Bolivia. Y estaba claro por dónde podía llegar el gol local. Palacios, Paredes, Messi. Muy bueno esto. Va Messi. ¡Messi! El desvío y el córrer. Tiro de esquina para la Argentina. La va a meter al área Messi y el centro. Pero también del primer palo. No ha podido Campos. Otra vez Leo. Y esto es bueno. Engancha a Messi. Busca al área Messi. Ahora sí, Paredes al arco. Paredes. ¡Palo! ¡Palo! Se sigue muriendo el palo izquierdo del arco boliviano. Se salva Bolivia. La más clara del partido para la Argentina. Lo tuvo Paredes. Dos por el camino. Arranca va. Y siempre Messi toca para Lautaro. Y otra vez Messi. Otra vez Lautaro. Y Lautaro. Tiro para Palacios. Y este es para Tagliafico. ¡Qué libre está Campos! ¡Qué buenos gestos para la Argentina! Lo va a desbordar. ¡Oh, Campos! Tagliafico. ¡Qué libre el segundo palo! ¡Va para Messi! ¡Corta justo a tiempo Carrasco! ¡Situación complicada para Bolivia! ¡Tiro de esquina para la Argentina! Esta es la anterior. Messi contra Guayar. Dándole una idea con el cuerpo. Distinto a lo que después hace. Le pega muy bien Paredes porque pone el pie para que no se levante la pelota. En un lugar que él desconoce cómo puede viajar. Ángulo iba. Lo hicieron rápido. Arranca el zurdo. Va Rudy Cardoso. Espera en el área. Martin junto a Saucedo. Recupera. Y de taco firme está Matiel. Ya la pelota es la Argentina. Bien por Matiel. Y ahora por Depol. Falta. La busca la encuentra. Se lo lleva por delante Sagredo a Depol. Tiro libre para la Argentina. Arranque Palacios. Arranque. Es el momento Argentina. O Campos libre. Viene para Ocampos. Ahí para Lautaro. A ver Lautaro. Enganchi y pégale. Lautaro. Enganchi y pégale. Lautaro de zurda. Quedó cortito el pase. Lautaro mal. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lautaro Martínez. Con la fortuna. Quizá la menos pensada. Una carambola ahí adentro. Antes el palo no. Ahora Lautaro sí. Empata la Argentina en la agonía del primer tiempo. Bolivia uno. La Argentina uno con fortuna. Pero merecido Lautaro. Por el desgaste. Por el esfuerzo. Por el engaño. La inició Palacios. La terminó Lautaro Martínez. El autor del empate. Movilidad en Palacios. Búsqueda en lugares que empezaron a sorprender a Bolivia. Lautaro quiso este mano a mano. Torres parecía ganárselo. Resolvió mal Lautaro. Pero después entendió que tienen problemas los centrales bolivianos. Carrasco no pudo parar la entrada. Después remató al bulto. Gol de tanque Lautaro. Gol de optimista. Gol argentino cuando lo merecía. Décimo gol de Lautaro Martínez con la camiseta de la selección argentina. En 19 partidos. Un promedio verdaderamente altísimo. Muy bien Palacios. Arrancó. Fue preciso. Sí. Después lo ubica rápido en el tiro libre. Es cierto que nosotros vamos a contar cómo fue la jugada. Y al final el gol fue por otra cosa. Pero Argentina llega a posición de gol por una jugada que no hay que desaprovechar. Los ataques cuando Bolivia está desarmada. Cuando deja tanto espacio entre los alcanzores y los volantes. Ese lugar puede ser en alguna de Messi. Y también de Palacio. Fundamentalmente de Palacio. Cuando el árbitro decide finalizar los primeros 46 minutos. Entretenido. Primer tiempo en La Paz. Abría la cuenta para Bolivia. A los 24 del primer tiempo. Ese hombre. El capitán Marcelo Martins. Empataba a los 44. Ya de este primer tiempo. Lautaro Martínez. Final del primer tiempo en La Paz. Bolivia 1. La Argentina 1. En la Argentina los mismos 11 entonces. Se vendrá la segunda parte. Tres minutos pasaron de las 6 de la tarde. En esta tarde. A pura eliminatoria. A puro fútbol. Buscando el sueño mundialista. Estamos jugando los segundos. 45 minutos en La Paz. Bolivia 1. La Argentina 1. Zagrido. Es el comienzo de la segunda parte. Valverde. Atrás con su arquero. Lampe. Derechazo de Carrasco. Lo buscaba Martins. Está más adelante Chumacero, ¿no? Puede ser. Igual él tira la diagonal para que pase el lateral. Por derecha o por la izquierda. Ataca Argentina con Depol. Le pasa a Montiel. Va a sacar el centro. Montiel el centro. Espera Lautaro. Casi en contra. Arranca Messi. Busca Messi. Qué fenomenal para Lautaro. Pegueli que está el gol. Lautaro. Lampe al córrer. Fenomenal lo de Messi. Estupenda respuesta de Lampe. Tiro de esquina para la Argentina. Qué buena la de Messi que cuando se activó en el juego hizo una diferencia total. Acá contra la línea y un rival. Más lo complicaba la línea que el rival. Sale Valverde que cuando sale vuelve sin nada. La diagonal de Lautaro para ubicarse en ese lugar. No pudo cruzarla más. No pudo llevarla a ese palo derecho del arquero. Fue buena de Argentina cuando acelera. Es muchísimo más que Bolivia. Últimos 14 minutos. Quizá un poquito más con lo que agregue el árbitro. Sacaba atrás Valverde. Lampe. Ya Bolivia comienza a conformarse. Messi. Se viene Lionel. Va Messi. Está habilitado Lautaro Martínez. Le quedó para el gol ahora. Joaquín Correa. Al arco. Gol. Argentino. Correa. Correa. Joaquín Correa. La clavó contra el palo. Era el peor momento de Bolivia. Solamente por la falta de oxígeno. Argentina. Con un poquito lo complicó. Messi. Lautaro. Lautaro. Joaquín. Y Joaquín Correa. Para decretar el segundo gol argentino. No da vuelta la Argentina. En la altura de la paz. La altura del fútbol argentino. 34 minutos de este segundo tiempo. Bolivia 1. La Argentina 2. Joaquín Correa. El autor del gol. Un quedo de un segundo nomás. Por la posición de Lautaro Martínez. Messi. Entendió que era una fácil. Una jugada fácil de terminar. Qué bien la terminó Joaquín Correa. Desde su ingreso. No había podido tener casi chances. Acá Messi. Y hay un pie que habilita a Lautaro. Habilitado Lautaro. Esta vez jugando para el compañero Correa. De zurda. Ubicando la pelota. Poniéndola donde quiso poner. La Argentina tenía que acelerar. Más allá de la altura. Más allá del físico. Hay una diferencia clarísima. Que ahora sí también se ve en el resultado. Señoras y señores. Ha ganado la Argentina. Final del partido en La Paz. Final del partido en Bolivia. Victoria de la Argentina. Argentina 2. Bolivia 1.